Música Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. El labio leporino o fisura labial es uno de los defectos congénitos más frecuentes que afecta a uno de cada 500 bebés recién nacidos. Los suplementos de ácido fólico antes y durante el embarazo ayudan a prevenirlo. Como saben ustedes, la cara cumple una función muy importante a nivel emocional y psicológico y al tratarse de una afección muy espectacular que afecta al rostro, lo que en principio es un simple defecto de cierre que no afecta directamente a las funciones vitales, se convierte en un drama para las familias. Puede convertir a un bebé con las mismas necesidades de cariño que los demás en objeto muchas veces de rechazo. Por eso los invito a participar junto a nuestro invitado, el Dr. Luigi Fallat, cirujano plástico, graduado en nuestra universidad de este programa, donde trataremos este importante tema, no sin antes ver la siguiente nota preparada por producción. Sintonícenos. Bueno, antes de pasar a la nota, me indica a producción que demos paso a leer el currículum vitae de nuestro invitado, el Dr. Fallat. Luigi Fallat es médico graduado de doctor en medicina y cirugía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especializado en cirugía plástica estética y reconstructiva en Río de Janeiro, Brasil. Contactos para consultas, Hospital León Becerra de Guayaquil, a través de la Fundación Smile, y también a los teléfonos el 099-549-9150. Con este currículum, pues, damos paso a la entrevista del día de hoy. Mi querido Luigi, bienvenida a esta tu casa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A este tu programa, Viva Mejor, su médico en casa. Mi estimado Luigi, este es un tema importante, interesante, creo yo, que puede cambiar el entorno de una familia cuando nacen niños con este tipo de malformación congénita. Quiero que nos hables un poquito de cómo se puede producir, cómo se puede formar este labio leporino, y qué diferencia hay entre labio leporino, labio hendido, que son términos que muchas veces se usan de manera indistinta, pero que cada uno tiene su significado. Entonces, quisiéramos que nos expliques un poquito al respecto, mi estimado amigo. Antes que nada, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí de nuevo en la universidad. Hay varios factores que producen un labio leporino. Pueden ser consumo de alcohol en la madre, puede ser también la edad en la que tengan los hijos, puede haber un componente genético, si es que ya hay antecedentes en la familia, de que hay algún pariente con esta alteración, pues la probabilidad aumenta de que esto aparezca en el futuro. Hay otras causas que no están probadas del 100%. Ciertos fármacos, como usted lo dijo también, en la falta de uso de ácido fólico. Está demostrado que en ciertos países en los que se ha incluido el ácido fólico en el pan, ha disminuido la incidencia de pacientes fisurados. Entonces hay una serie de factores que intervienen también, factores ambientales, ciertos tipos de pesticidas también influyen. Entonces hay una serie de factores que pueden contribuir a que la incidencia aumente. Correcto. Nos dicen de producción que ya está preparada la nota sobre este tema, que en un principio, pues por motivos técnicos no pudimos, en este caso, pues verla a través del televisor. Pues bueno, la tenemos, nos dicen ya lista, así que por favor veamos esta nota preparatoria antes de continuar con la entrevista. Pues no, por favor. El paladar hendido y el labio leporino son defectos congénitos. Esto ocurre cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente. Sucede en los primeros meses de embarazo. Un bebé puede tener paladar hendido o labio leporino o ambos. El labio leporino ocurre cuando el tejido que forma el paladar y el labio superior no se unen antes del nacimiento. Esto causa una abertura en el labio superior. Esta abertura puede ser pequeña o puede ser grande, que va desde el labio hasta la nariz. Puede ser en un lado o en otro labio, o con menor frecuencia, en el medio labio. Algunos niños con labio leporino pueden tener el paladar hendido. Esto sucede cuando el tejido que forma el paladar no se une correctamente. Algunos bebés pueden tener estas hendiduras en la parte de adelante o atrás del paladar. Los niños con esta condición pueden tener problemas para comer o hablar. También pueden tener infecciones del oído, pérdida de audición y problemas con sus dientes. Invitamos a nuestros televidentes a que nos escriban emitiendo sus dudas, comentarios, en este caso, sugerencias a nuestro programa a través de nuestras redes sociales y a través también de nuestro número telefónico. Repito, el día de hoy vamos a ver lo que es el labio leporino, este tipo de malformación congénita frecuente en los recién nacidos. Tenemos para este tema a nuestro invitado, el Dr. Luigi Fallat, quien nos acompaña el día de hoy. Luigi, como tú bien nos decías, en el bloque anterior hay ciertos factores que contribuyen al desarrollo de este tipo de malformación. Así es. De modo general, hay ciertos tipos de fisura. Hay fisura unilateral, que afecta solo a un lado. Bilateral, que afecta a los dos lados, puede ser completa o incompleta. Hay una microforma que ni siquiera se nota, solo se nota un defecto como una hendidura en la piel, pero no hay un defecto de la piel en sí, hay una continuidad de la piel. Afecta al paladar también, puede afectar al paladar, como no puede afectar al paladar. Entonces hay una serie de clasificaciones que ya serían detalles muy técnicos para los televidentes, pero a grosso modo esa sería la clasificación de las hendiduras. En razón de lo que nos explicas, Luigi, ¿habrían casos en los cuales este defecto podría pasar desapercibido? Es decir, muy mínimo el defecto presente en el niño que incluso se diga o se piense en un momento dado, ¿sabes qué? Mejor es no operarlo o esperar un tiempo más. ¿Se ha dado esos casos en que realmente es muy pobre el asunto o es muy poca la afección? Sí, particularmente en el caso de la microforma, no hay una lesión visible en la piel, pero el músculo que tenemos alrededor de la boca, que se llama orbicular, tiene un defecto de fusión. Entonces cuando el niño intenta hacer como un piquito, pues se nota claramente la hendidura. Esto no le afecta, no le afecta en su habla, no le afecta para alimentarse, pero más adelante sí puede haber algún tipo de alteración y ya los padres deciden operarlo. Correcto. Y con respecto a lo que nos dijiste, ¿este tipo de afección puede comprometer en muchos casos la alimentación regular del niño? Por supuesto, por supuesto. Si hay un problema en la boca, en el paladar o en el labio, generalmente como hay una hendidura que se comunica con la nariz, pues la comida sale por la nariz. Entonces hay ciertas recomendaciones que hay que hacerle a los padres, que no lo acuesten para alimentarlo, sino que lo alimenten sentado, para que eso facilite un poco el paso de la leche. Entonces hay ciertos, ciertos detalles que hay que explicárselos muy bien a los padres para cuando tienen un niño con este tipo de malformación. Al ser la boca un órgano o una parte del cuerpo que comparte también con la vía aérea en algunos aspectos, ¿podría el labio leporino o este tipo de malformación provocar trastornos al respirar, trastornos al sueño, por ejemplo, en estos niños? Claro. ¿Se ha visto, se ha reportado aquello? Claro. Una vez que los reparamos, la primera cirugía que hacemos es la del cierre del labio. Después hacemos, posteriormente hacemos el cierre del paladar en el caso de que haya esta alteración. Eso impide el crecimiento del maxilar una vez que nosotros lo operamos. Entonces lo que tenemos que hacer es, nosotros tenemos una fundación que tiene un tratamiento multidisciplinar. Entonces también es acompañado por el odontólogo, les hacen una expansión durante varios años para que se expanda la maxila. Y estos niños puedan, los dientecitos, puedan acomodarse porque si no hay espacio van a crecer uno encima del otro o van a crecer desalineados. Entonces todo esto impide que el paso del aire sea normal y a veces comienzan a roncar o tienen algunos problemas para respirar. Correcto. Ya que nos hablas de la fundación Smile, explícanos un poquito en qué consiste esta fundación, dónde se encuentra ubicada, porque sería importante que nuestros amigos, en este caso que nos están sintonizando, si en casa o algún conocido familiar o vecino cerca de casa, por ejemplo, presenta algún familiar, algún niño con este problema, podría en un momento dado acudir a esta fundación a la cual tú perteneces. Tengo entendido, ¿no? Hablamos un poquito en qué consiste la fundación Smile. La fundación Global Smile es una fundación internacional. La base es en Estados Unidos, pero tienen una, digamos, una extensión en Ecuador. Correcto. Entonces tiene 31 años ya en el país, tiene 31 años de creación. Hemos operado alrededor de 1.500 niños en estos 31 años. Las misiones son en marzo y en septiembre. Hay dos veces al año la incidencia aquí de la violoporina es altísima. Entonces nos dimos cuenta que con una misión no era suficiente. Generalmente en otros países la misión es de una semana. Nosotros hacemos tres semanas aquí, dos veces al año, para tratar de atender a todos los niños. Entonces son alrededor de 90 cirugías, 120 procedimientos quirúrgicos, tratamientos dentales. Cabe recalcar que todo esto es gratuito. No se le cobra nada al paciente. Ellos solo tienen que llevar su cédula al niño y el costo es cero. ¿Alguna preparación en este caso previa al acto quirúrgico? Hay pediatras, en este caso clínicos, que valoran al niño antes de la cirugía. Por supuesto, nosotros hacemos una clasificación de los pacientes para saber cuáles son los que presentan más urgencia en ser operados, los que no tienen tanta urgencia. Dependiendo de la importancia o de la prioridad que le podamos dar, los clasificamos. Y pasan obviamente por el pediatra, pasan por el fonaudiólogo, pasan por la parte de cirugía plástica, pasan por la parte de psicología. Entonces el tratamiento es multidisciplinar porque es una afección que no solo afecta al labio, sino que afecta a la alimentación, afecta al habla, afecta en la parte psicológica también. Y como son niños, pues también son más propensos a tener enfermedades, infecciones, entonces siempre es importante que haya un pediatra. Correcto, Luis. Interesante todo lo que estamos viendo el día de hoy, estimados amigos. Nos dice producción que tenemos que irnos a un bloque comercial, así que por favor no se vayan, sintonícenos, este es su programa Viva Mejor. Regresamos. Regresamos. Amigos televidentes, el tema a tratar hoy día es sobre el labio leporino, para lo cual hemos invitado al doctor Luigi Fayat, cirujano plástico grabado aquí en nuestra universidad. Luigi, en el bloque anterior hablábamos un poco, hablamos más bien sobre las causas, los factores de riesgo, y también hablamos un poquito acerca de la fundación Global Smile, a la cual tú perteneces. Con respecto a esta temática, la estadística a nivel local, ¿qué nos dice sobre este tipo de malformación? Sabemos que es algo frecuente, pero ¿cómo está situada localmente este tipo de afección, estadísticamente hablando? Estadísticamente tenemos alrededor de un caso por cada 600 niños. La estadística aquí es muy pobre, lastimosamente no tenemos una buena cultura de hacer publicaciones y estadísticas de investigación, y nos tenemos que regir por las estadísticas internacionales. Pero hay ciertos estudios que demuestran que hay un caso por 600 niños. Ahora, la detección es importante porque se puede hacer antes de que el niño nazca. Y esto yo quisiera recalcarlo porque hay madres que tal vez no lo saben. Correcto. Entonces, ellas pueden detectar haciéndose sus controles con su ginecólogo, a partir de la semana 21 de gestación, se puede detectar si el niño tiene la alteración de fisura labial. Correcto. Y esto es importante ¿por qué? Porque una vez que ya la madre lo sabe, puede buscar a la fundación, porque nosotros también damos apoyo psicológico, tenemos psicólogos, para irla preparando a la familia, personas que tal vez les impacta mucho. Correcto. Entonces, es importante que tengan un acompañamiento psicológico, que sepan cómo es el cuidado, para que ya se vayan familiarizando, que tal vez traten con otra madre o con otros niños que han tenido la afección, que han sido tratados por la fundación, para que vean que es una afección que tiene cura, tiene tratamiento, y se queden un poquito más tranquilas, porque sobre todo con las madres que tienen un, es el primer hijo, pues se pueden poner un poquito ansiosas, entonces es importante informarles de eso. Qué interesante lo que nos dices, ¿no? Y esto amigos, por favor, tomen nota, ¿no? La Fundación Global Smile puede incluso preparar a la madre o a los padres, en este caso, si es que se detecta esto, pues, durante la gestación. Se lo puede hacer, me imagino, a través de una ecografía. Así es. Revisar a través de ecografía 3D o 4D, como tenemos actualmente ya, si hay o si este niño que está por nacer viene ya con este padecimiento. Y la preparación, me imagino, antes del parto es algo fundamental, porque como yo decía al inicio del programa, el niño muchas veces puede ser objeto de rechazo. Y qué triste y lamentable es esto, cuando esta es una malformación que se puede corregir completamente. ¿Ya? En tu experiencia como médico que tratas este tipo de alteración, te ha tocado muchas veces tener que afrontar o confrontar a padres que no aceptan esta realidad, que muchas veces incluso piensan hasta en una adopción, cosa que es muy triste y lamentable que pueda darse. ¿Te ha tocado a través de la Fundación Global Smile tener que confrontar o afrontar este tipo de situaciones? Gracias a Dios, no, no mucho. Los padres, una vez que ya nace su hijo, pues, tratan de buscar los medios para que haya una solución, un tratamiento. No he tenido casos de adopción, no conozco de casos de adopción, pero sí de padres que no saben cómo tratarla. Correcto. Un poquito de miedo, tal vez. Un poco de miedo, de miedo al rechazo. No solo de los niños, porque los niños pueden ser muy crueles, ahora con el bullying que hay en los colegios, pueden ser muy crueles y causarle un complejo al niño. Entonces, es importante que los padres reafirmen su autoestima, se los eduque. También la familia tiene que dar un apoyo importante para que no se sientan rechazados. Correcto. Este labio leporino que se presenta, obviamente tú nos decías al principio del programa que puede presentarse de diversas formas. Así es. ¿Hay algún tipo de labio leporino que pueda comprometer o pueda ser una situación de riesgo alto para el niño? ¿En qué circunstancias este tipo de malformación puede representar un peligro eminente que amerite una cirugía de emergencia? Apenas el niño nace, tiene que el niño ser intervenido quirúrgicamente. Bueno, intervenirlo quirúrgicamente no. Lo que sí hay es que el 80% de los casos no son sindrómicos. ¿Qué quiere decir sindrómico? Para la gente que nos está viendo, que tienen ya un síndrome de una alteración cromosómica que ya viene acompañado no solo de la fisura, sino de alguna malformación cardíaca o hidrocefalia. Entonces, cuando ya tienen varias alteraciones, complica muchísimo la cirugía. Entonces, esos casos son un poco más complicados. ¿Con qué otras malformaciones en tu experiencia has visto que se asocia este tipo de problema? Bueno, hay una clasificación extensa de las malformaciones. Generalmente hay alteraciones cardíacas, hay alteraciones del desarrollo evolutivo, hay alteraciones cerebrales, hay diversas alteraciones, hay varias. Sistema nervioso sobre todo, me imagino, espinavitia tal vez, mielomeningocelea, acompañando justamente este otro tipo de problemas, ¿no? Es interesante todo esto, amigos. Efectivamente, estamos hablando sobre el labio leporino. Esto también quería preguntar, no sé si quedó claro, ¿no? Un poquito la diferencia entre leporino y hendido. La gente a veces no lo comprende o lo usan como te deseo indistintamente. Si nos puedes aclarar un poquito más de esto de aquí, ¿no? Sí. Hendido, básicamente es una hendidura. Y labio leporino, pues es el término común que se usa. Nosotros usamos el término fisurados. Es una fisura labial o una fisura palatina, una fisura del paladar. Pero relativamente es lo mismo, lo que más se escucha es labio leporino. Nosotros como médicos tratamos de usar un término correcto. El término correcto es un niño con una fisura labial. Fisura labial. Sobre la Fundación Global Smile, mi estimado Luigi, tú nos decías que hay meses específicos en el año que ustedes hacen aquí este tipo de intervención. Si nos podrías un poquito también decir al respecto aquello, ¿no? ¿Cuándo ustedes comienzan a hacer este tipo de cirugías gratuitas abiertas al público en general? Lo importante para el público es que nos sigan en redes. Así pueden estar informados de cuándo vamos a hacer la preselección de pacientes, cuándo van a hacer las misiones. Las misiones todos los años son en marzo y en septiembre. Marzo y septiembre. La preselección es antes de la misión. Entonces ahora vamos a tener una preselección en este mes de agosto. Lo importante es que la gente nos siga en redes. En Facebook estamos como Global Smile Ecuador. En Instagram también estamos como arroba Global Smile, subguión Ecuador. Las personas entonces que desean ser valoradas o que lleven a sus niños a esta valoración, podrían hacerlo ya en estos días. Claro. Hay unos números de contacto que los pasea a producción. Correcto. Entonces ellos pueden comunicarse esos números o pueden buscarnos en redes para saber cuándo va a ser la preselección de pacientes y ver si su niño puede ser tratado ahora. Por favor, si producción nos podría ayudar con estos datos, sería muy loable para que la audiencia, justamente los televidentes, conozcan y sepan los teléfonos de contacto, la dirección de correo electrónico o la dirección de Facebook o de Instagram de Fundación Global Smile, para que las personas sepan, se comuniquen y acudan con sus familiares, con los niños en este caso afectados de este problema. Me parece algo muy loable, mi querido Luigi. Entonces es marzo y septiembre en todo caso, ¿no? Marzo y septiembre, tres semanas de emisión. Ya. ¿Qué contraindicaciones podría darse, y esto es bueno también saberlo, ¿no?, para que una persona con su niño, al acudir a este tipo de valoración, se le diga, ¿sabes qué?, por el momento no se lo puede operar. Ahora, ¿hay razones, hay contraindicaciones absolutas o relativas al respecto? Sí. Generalmente cuando vienen los pacientes con alguna infección, en marzo sobre todo, vienen con un poco de tos, pues si ya tienen un cuadro infeccioso es complicado operarlos. Primero por la acumulación de secreciones en el tracto respiratorio, si lo vamos a anestesiar, pues le va a dificultar un poco más la salida de secreciones, entonces se lo contraindica. Y se lo pasa para la siguiente emisión. Entonces siempre le decimos a las madres que antes de la emisión, antes de la preselección, cuiden mucho a sus hijos para que no se enfermen o traten de no enfermarse, que no salgan tanto con frío, lluvia, para que no tengan algún problema. Y el otro es la edad. A veces hay pacientes que son muy prematuros para que se lo pueda tratar o no es el momento adecuado. Por ejemplo, el paladar se lo cierra a los 12 meses. Entonces, si hay una fisura palatina, solo paladar, y el paciente tiene 6 meses, pues es un poquito complicado. Tendría que esperar a la siguiente emisión para poderse tratar. ¿Hay una etapa o hay un límite de edad para tú decir, hasta aquí puedo operar? Por ejemplo, la idiosincrasia hace que muchas veces las personas no acuden oportunamente y este niño crece con el padecimiento. Y muchas veces llega a ser adulto. Así es. ¿En la vida adulta hay todavía remedio para esto? ¿Se puede operar cuando ya esos huesos están debidamente desarrollados, debidamente formados? Claro, por supuesto que sí. Obviamente es un poquito más difícil tratar las estructuras ya de un adulto. Pero tenemos nosotros pacientes que son recién nacidos, pacientes que están todavía en el útero de la madre y pacientes ya de adultos, adultos mayores, que nunca se han operado. Nunca se han operado o ha sido muy mínimo el problema, tal vez lo han dejado pasar y con el tiempo, pues bueno, han decidido ser intervenidos. Pero por límite de edad no hay contraindicación, se pueden operar a cualquier edad. Perfecto. Qué interesante todo esto, nuestros estimados amigos. Estamos hablando sobre el labio leporino con nuestro invitado, el doctor Luigi Fallat, grabado aquí, pues en nuestra universidad. Como el labio leporino, entonces, es una afección que puede ser sindrómica, o sea, puede acompañarse de otras manifestaciones o el compromiso de otros órganos, ¿qué otras complicaciones podrían estar asociadas a este tipo de problemas? Tú nos hablabas de que pueden haber trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño, en la parte respiratoria. ¿Infecciones asociadas a esto por comprometer la vía bucal o la cavidad oral que tú nos puedas decir? Principalmente son infecciones del tracto respiratorio. Tal vez, cuando al niño le dan leche acostado, pues puede pasar al tracto respiratorio, por eso se les recomienda que lo sienten. ¿Una bloco aspiración te requieres? Exactamente, porque hay una comunicación entre el piso de la nariz con la cavidad oral. Perfecto. Si hay una fisura palatina y una falta de fusión del paladar, pues la comida puede pasar a la nariz y por ahí puede pasar a los pulmones. Claro. Bueno, infecciones respiratorias, pues entonces es la complicación que podría darse asociada al labio leporino en este caso. Muy interesante todo lo que estamos viendo y como tú sabes, Luis, el labio leporino, así como otras enfermedades u otras afecciones, es algo que no deja de estar exento de mitos o realidades. Así es. Así que esto lo vamos a ver en nuestro siguiente bloque. Antes, pues pasamos a ver unos comerciales. No se vayan. No se vayan. Amigos, el tema tratado el día de hoy es labio leporino con nuestro invitado, el doctor Luis Fallat, aquí desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, su programa Viva Mejor. Mi estimado Luis, con respecto a este tema y antes de pasar a los mitos, decíamos que la toma de ácido fólico, que es un tipo de vitamina B, dar o que la embarazada tome durante su etapa reproductiva, ayuda a contrarrestar muchas veces la aparición de este tipo de malformación. Hay otra forma de proteger al feto o de proteger más bien al embrión, porque es en esta etapa donde se desarrolla el problema. Para que este no desarrolle la malformación, ¿hay maneras de prevenir esto aparte de la toma de suplementos de ácido fólico? Bueno, sí. Hay ciertos factores que aumentan la incidencia. Yo diría que tal vez evitar el alcohol. Hay personas que toman mucho alcohol. Madres que toman alcohol durante su embarazo o que han tomado antes por mucho tiempo. Exactamente. Esto es una causa también de una malformación como la fisura labial, el tabaquismo también, ciertos medicamentos. No está demostrado que sea en sí el medicamento, pero también es conveniente que no lo tomen. ¿Qué medicamentos, por ejemplo, en tu experiencia se asocian tal vez, no está demostrado, pero hay una asociación tal vez o algún tipo de riesgo con este tipo de problemas? Por poner un ejemplo, el naproxeno sódico, pero la asociación no está del todo demostrada. El naproxeno sódico es un antiinflamatorio en este caso que se toma con bastante frecuencia. ¿Aparte el naproxeno es un otro medicamento que tú hayas escuchado o que tenga asociación con esto de aquí? No, más la edad. Desde los 40 años hay una incidencia relativamente un poquito superior a las pacientes que tienen hijos desde los 35 a 39, después de los 40 aumenta un poco. Si es que hay una cosa en guinidad también, si es que son primos, por ejemplo, y deciden tener un hijo, pues también el riesgo aumenta. El riesgo aumenta, ¿no? Perfecto, mi estimado Luigi. Interesante todo esto. Bien, vamos a continuación, amigos, a revisar ciertos mitos y verdades sobre labio leporino. Vamos a ver si son reales hasta cierto punto o son falsos muchos de ellos, ¿no? Hay muchos tabúes con respecto a esta temática, ¿no? Si producción nos puede ayudar, por favor, con el primer mito, les agradecería, ¿no? Bueno, este mito creo que está ya totalmente aclarado, ¿no? El labio leporino tiene cura. La cura en este caso, pues, es quirúrgica, ¿no? Es quirúrgica. Ese es un mito, pues, que es totalmente cierto. La cirugía es lo que nos ayuda en este caso a contrarrestar el problema. No hay medicamentos para esto. Este es un defecto anatómico y como todo defecto anatómico, pues, la única resolución aquí es la quirúrgica. No sé si algo tengas que acotar con respecto a este primer mito, mi estimado Luigi. No, la cura es básicamente quirúrgica. Ya que hay una alteración en la fisonomía, en la anatomía del paciente, la única resolución es quirúrgica. Correcto. Por favor, producción, el siguiente mito, si fueran tan amables. Dice ahí, ¿el labio y paladar hendido solo afecta a niños de bajos recursos? No, esto es mentira. Es mentira. No tiene nada que ver la condición socioeconómica. Si bien es cierto, digamos, por poner una relación, sería que la madre tenga un tipo de desnutrición y no consuma ácido fólico. Pero no lo catalogaría como que las personas de bajos recursos van a tener... Son solo quienes pueden tener este padecimiento, ¿no? Así es. En todo caso, importante tal vez mencionar, Luigi, es que la alimentación es una pieza clave, creo yo, dentro de todo este proceso de preparación. Así es. De esta mamá durante su embarazo, el desarrollo de este niño intraútero y todo lo demás, ¿no? Así que, mamitas, por favor, que nos están escuchando, mamitas que están comenzando su embarazo, por favor, la alimentación es algo fundamental. Una madre no solo se alimenta a ella en esta etapa de la vida, está alimentando también a ese ser que se está desarrollando, que se está preparando, que se está formando dentro de ella. Seamos conscientes de esto, que es muy importante. El siguiente mito, por favor, les agradecería producción, dice así. ¿Es verdad que si sufre del labio leporino, es probable que su herencia genética tenga lo mismo? Es decir, papá, mamá que padeció del problema, su descendencia, ¿hay la posibilidad de que también lo desarrolle? Sí, esto es verdad, eso sí es verdad. Nosotros tenemos casos de familias completas que los padres tienen una fisura y el niño también nace con una fisura. Eso yo no lo considero un mito, es un, como lo dije antes, es un factor de riesgo. Si mamá y papá lo tienen, ¿el porcentaje de posibilidad que pueda la persona tener en números más o menos tú que estimas, que has visto, que has revisado, por ejemplo? Se aumenta, si uno de los padres tiene, aumenta en un 25%. 25%, si uno de los dos, si son los dos, tal vez será el 50%. Así es. Se duplica en este caso la posibilidad. Muy bien, Luigi, perfecto, lo que estamos conversando es algo que tiene bastante interés. El siguiente mito, por favor, producción, si nos puede ayudar, dice así. ¿Todo niño con labio leporino es considerado como discapacitado? Yo no lo consideraría como discapacitado porque sería catalogarlo como una persona diferente a las demás. Yo creo que esto es importante que la familia lo sepa, para eso hay que darles un buen apoyo psicológico de no tratarlo como un niño discapacitado porque en esta etapa, son tan chiquitos, van a un colegio y sienten el rechazo de sus compañeros, tal vez de los profesores que los miran diferente, que lleguen a su casa y se los catalogue como una persona que no puede hacer las mismas actividades que los demás. Nosotros tenemos varios pacientes que han sido operados por la fundación que ahora se convirtieron en voluntarios. Ellos son los encargados de orientar también a la gente y dar un testimonio de que esto no es una discapacidad. Correcto. Ellos pueden desarrollar su vida completamente normal. Como esto es algo que no afecta teóricamente la parte cerebral, la parte cognitiva, no hay ningún tipo de inconveniente, el desarrollo escolar, todo el rendimiento académico, pues no se afecta en lo absoluto. Para nada. Tal vez en la parte del lenguaje podría haber algún tipo de compromiso. Así es. Por eso necesitan también un acompañamiento con una terapia de lenguaje, porque a veces hay alteraciones en el velo del paladar y hay ciertas palabras que no pueden pronunciar. Lo que tú nos decías, ¿no? El manejo de este tipo de patología, pues es algo multidisciplinario. Psicólogo, cirujano, pediatra, el fonaudiólogo, pues juegan aquí un papel elemental para que esto pueda ser superado tanto por el niño como por su entorno familiar. Hermanitos que pueden muchas veces rechazar al hermanito con el problema, papás que no logran entender o comprender aquello, ¿no? Por eso es importante y yo creo que Fundación Global Smile está al tanto de todo esto. Es una fundación preparada para justamente poder abarcar esta problemática que no solo, repito, compromete o afecta a quien la padece, sino que también compromete o afecta a su entorno familiar. Es algo que debemos sobrellevar, es algo que lo debemos tomar con naturalidad, ser conscientes de que hay cura para esto. La cirugía es lo que ayuda a resolver este inconveniente. Muy bien, vamos con el siguiente mito, por favor. Esto creo que ya lo conversamos, Luis, de una forma u otra, ¿no? ¿El niño con labio leporino le tarda en crecer su dentadura? Sí, si es un niño que tiene una fisura palatina y la cerramos al año, hay un retraso en el crecimiento de ese paladar y de ese maxilar. El maxilar tiene que expandirse para que haya espacio para todos los dientes que van a salir en el futuro. Entonces, si nosotros intervenimos quirúrgicamente y hay un retraso del crecimiento del maxilar, pues obviamente va a haber una alteración en la dentadura porque los dientes van a salir por algún lugar. Entonces, hay que alinearlos, expandir la maxila. Hay una alteración importante, diría yo, pero con el acompañamiento adecuado, pues esto tiene solución. Y si un niño en un momento dado, por este tipo de alteración, tiene que usar algún tipo de prótesis o de corrección de ortodoncia, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer o hay que esperar un tiempo, tal vez. No, no hay ningún inconveniente. El tratamiento es largo. Generalmente, en promedio, se dice que son alrededor de cuatro cirugías. La última es a los 16 años, cuando hacemos la rinoplastia. Entonces, es un tratamiento un poco largo, que termina alrededor de los 16, 17 años, con la cirugía de nariz. Y, en ciertos casos, que hay una hipoplasia de la maxila, se puede hacer una cirugía ortognática para llevar más adelante el tercio medio de la cara y que la oclusión de los dientes también sea adecuada. Para que nuestros amigos nos entiendan un poquito, cuando hablas de hipoplasia, ¿a qué te estás refiriendo? A una falta de crecimiento o un crecimiento insuficiente de la maxila. Del maxilar en este caso. Exactamente, el maxilar superior. Y durante este tiempo en que el niño está siendo sometido, tal vez, a varias intervenciones quirúrgicas, como tú bien nos explicas, la alimentación, los cuidados con el niño en casa, ¿cómo deben ser? Bueno, después de la cirugía, sí se les recomienda que no coman cosas duras, que no coman cosas muy calientes, que acudan después a retirar de los puntos, a revisiones periódicas. Entonces, son cuidados básicos que hay en toda cirugía. El lavado de dientes, tal vez el aseo de la cavidad bucal, ¿tiene que ser diferente o lo puedes manejar como tú? No, es normal, es normal. Ok, perfecto. Me preguntaban acá internamente, ¿cuántas cirugías son las que requiere un niño promedio para corregir completamente su problema? En promedio son cuatro. La primera es a los tres o seis meses, con el cierre de la fisura labial. Después tratamos el paladar. Generalmente, cuando hay una alteración del paladar, hay una alteración de las encías, hay un defecto en la encía, hay que poner un poquito de hueso y eso se llama injerto óseo. Y la próxima sería una cirugía de rinoplastia o ortognática para mejorar la oclusión dental. Correcto, o sea que aquí también entra en un momento dado el otorrinolaringólogo dentro del staff o dentro del equipo médico. El cirujano cráneo maxilofacial. Ah, el cráneo maxilofacial. El cráneo maxilofacial. Ya. Y el cirujano plástico también. Y el cirujano plástico. Amigos, qué interesante todo esto, así que por favor, a manera de resumen, el labio leporino es una malformación frecuente en nuestro medio, pero que tiene solución. ¿Cuál es en este caso la solución o el método que va a resolver el padecimiento? La cirugía. Tenemos aquí a nuestro invitado, el doctor Luigi Fallat, cirujano plástico formado justamente en la corrección de este tipo de problema o de padecimiento. Amigos en casa, por favor, tomen nota de todo esto. Si tenemos un familiar que está afectado de ello, no debe ser en ningún momento objeto de rechazo por nadie. Esto es algo que se puede corregir. La persona puede llevar un estilo de vida, un ritmo de vida completamente normal apenas pues haya sido corregido del todo este padecimiento. No sé si nos vamos a un bloque comercial en este caso. Muy bien, entonces vamos a una nota comercial en este caso y regresamos con Viva Mejor. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, este es su programa Viva Mejor, su médico en casa desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hablando sobre el ayo leporino con nuestro invitado, el doctor Luigi Fallat. Mientras estábamos en los comerciales, aquí internamente hablábamos con Luigi y algo interesante de esta fundación que es Global Smile, tú nos decías que esta fundación es de los Estados Unidos, la sede es en Estados Unidos y que también va a otros países a hacer este tipo de labor. Pero que en Ecuador, a diferencia de otros países, viene dos veces al año, mientras que en otros países es una sola vez y por pocas semanas. Así es. Esto relacionado a un estudio que tal vez hicieron en Estados Unidos, donde valoraron que la estadística aquí o la incidencia del padecimiento es muy alta. ¿Por qué tú crees que Ecuador tenga una mayor incidencia o prevalencia de este tipo de problema? ¿A qué lo puedes atribuir en lo que has visto, analizado, conversado tal vez? Bueno, yo lo que he visto es que es un problema ya de salud pública. Lastimosamente aquí no tenemos muchas fundaciones o muchas instituciones que puedan tratar esta condición, porque además es multidisciplinar. Entonces no es solo el cirujano, no es solo operarlo, retirarle los puntos y ya. Hay un acompañamiento con pediatra, con fonoaudiólogo, con psicólogo. Entonces tiene que haber un centro organizado, la fundación es muy organizada en ese aspecto, para darle un tratamiento adecuado. Hay misiones que van a ciertos países o ciertas ciudades, operan, y tal vez falta algún componente de este tratamiento multidisciplinar. Nosotros tenemos todo. Entonces lo que vieron aquí es que la incidencia es enorme. Entonces con una semana, una vez al año, era imposible atender a todos los pacientes. La demanda es muy alta. Incluso ahora que tenemos tres semanas, dos veces al año, hay pacientes que se quedan para la siguiente emisión, porque no podemos. No podemos darle tratamiento a todos. Correcto. ¿Hay otras fundaciones, tengo entendido, en Ecuador que también se encargan de esto, aparte de Global Smile? Tengo entendido que sí. Hay otras fundaciones en otras partes del país que tratan estas condiciones. Correcto. Muy bien, todo lo que hemos hablado el día de hoy interesante sobre este tema labio leporino. Mi estimado Luigi, como estamos ya en la parte final, llamémosle así, de nuestro programa, ¿qué recomendaciones, qué conclusiones en este caso darías tú a nuestra teleaudiencia para que tengan más claro este tema? Yo les diría, sobre todo a las mamás y a los familiares, que tienen un niño, que conocen a un niño que tenga una fisura labial. Primero, que no tengan miedo, que es una condición que se puede tratar. Segundo, que no les va a costar un centavo. Lo único que tienen que llevar es su cédula. Nosotros no cobramos nada. Esto es totalmente autofinanciado. Y que se informen, que nos sigan en redes para saber, por ejemplo, de la información sobre los niños, del cuidado que se les puede dar, de cuándo van a hacer las misiones, cuándo va a ser la preselección de pacientes. Porque una cosa es la misión en sí, otra es la preselección. Nosotros priorizamos los casos. Hay que darle prioridad. Lastimosamente, las tres semanas no alcanzan para atender a todos. Entonces, le damos prioridad a los casos un poquito más complicados. Ahí podemos ver en pantalla, amigos, justamente los datos de la Fundación Global Smile. Ahí está lo que dice el Instagram. Cómo contactarse, cómo escribir a esta fundación para cualquier consulta que deseen las personas realizar. Luis, ¿esta fundación dónde opera? ¿Cuáles son los hospitales elegidos o seleccionados para esto de aquí? Nosotros tenemos nuestra base, que es un centro de fisurados. Nosotros tenemos una instalación dentro del Hospital León Becerra, que es allí donde podemos ver a los niños, donde los valoramos, donde hay un acompañamiento dental. Todo esto se da en el León Becerra. Es el único hospital en el que nosotros trabajamos. Que interesante todo esto de aquí. Así que, amigos, ya saben, por favor, este es un tema, este es un padecimiento que tiene solución, que tiene cura. Por favor, seamos conscientes. En casa, si hay un amigo, hay un familiar que padezca de esto, su hijo, su hija, por favor, indíquenle ustedes que hay una fundación aquí en Guayaquil, que dos veces al año hace este tipo de intervención, que es la Fundación Global Smile. Aquí tenemos a un representante de la misma, que es el doctor Luigi Fallat. Bueno, con esto, mi estimado Luigi, damos por terminado el programa del día de hoy. Quiero realmente agradecer tu presencia. Y, por favor, nos aceptes en lo posterior alguna otra invitación también, para que participes con otras temáticas también, sobre lo que es cirugía estética, cirugía plástica, en este caso, reconstructiva. Amigos, soy el doctor Ricardo Loaiza, su médico tras las cámaras, quien les dice, hasta una nueva oportunidad. Este es Viva Mejor, su programa de todos los días. Sintonizamos en vivo de 9 de la mañana a 10 de la mañana. No olviden, por favor, el reprise de este programa, hoy día por la noche, 7 en punto, a través del canal 74 de Cable. Gracias nuevamente por vuestra sintonía. Espérennos mañana con más temas vinculados al ámbito de la salud. Este es Viva Mejor, su médico en casa. Muchas gracias. Viva Mejor, su médico en casa. Gracias.